Niño mía, lo único que necesitas aprender es a conocer lo absolutamente tuyo y compartirlo con la soledad, con el silencio y también conmigo. Eres una niña mayor, llena de ternura y amor, pronto has conocido tu sueño querido y lo has aprendido igual que yo, eres la caricia mejor que la vida me entregó, llena de encanto y llena de pasión, eres una niña mayor. No me pidas amor, que te enseñe el amor, si tú sabes amar mejor. Igual que yo, no me pidas amor, que te enseñe el amor, si tú sabes amar. Igual que yo, no me pidas amor, que te enseñe el amor, si tú sabes amar mejor. Y no te olvides, no te olvides que lo único que necesitas aprender es a conocer lo absolutamente tuyo, la soledad, el silencio y un poco también conmigo. Eres una niña mayor, llena de ternura y amor Dejaste en mi boca esta furia loca, con un beso tuyo un incendio de sol Eres lo que tanto soñé, maduro capullo en flor, llena de encanto y llena de pasión. Eres una niña mayor, no me pidas amor, que te enseñe el amor, si tú sabes amar mejor. Igual que yo, no me pidas amor, que te enseñe el amor, si tú sabes amar igual que yo. No me pidas amor, que te enseñe el amor. No me pidas amor, que te enseñe el amor.